La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Pues que soy vuestro imá, amén. Para llevar a este Cristo Que me acompañase Más para que las hijos Aquel de que sí me acompañe Tu y yo, mi madre mía Fue sin sol dolor tan grande Dos de ellos le perdonemos Porque no te llevó tan antes Vengo a vuestro asumir Porque vuestra carne Como ese hecho de la mía Acércame, sálvame Como que aún que me oye Porque no por ti la pase Por mi muerte y no por ausencia Vuestra cruz Lleve en mis ojos Y no es pesar de adelante Jesús hará lo muerto Pues Jesús fue nuestra madre ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.